Estoy sorprendida en este momento por lo que me acaba de suceder. No me lo esperaba. Yo vine por una invitación de una amiga que sabe que me gusta mucho los temas de antropología. Jamás pensé encontrarme a una persona de mi familia, a una persona tan importante en mi vida que yo no conocía hasta el día de hoy. Es mi bisabuelo, su nombre, Aniceto Martínez. Él murió en 1981. Yo lo recuerdo porque vi la fecha escrita en su tumba, pero no lo conocí a él. Nunca había visto una fotografía ni más información sobre su persona. Solo sabía que él tomaba mucho pulque, se dedicaba al campo y vivía en San Francisco Mazapa. Pero nada más. Cuando veo el documental, estaba junto con mi esposo y en voz baja le dije, es mi bisabuelo. Y él me dijo, estás equivocada, ¿cómo puedes ser tu bisabuelo? Y yo le respondí, solo hay una persona en ese pueblo que se llama Aniceto Martínez. No creo que haya dos personas. Entonces, él es mi bisabuelo. No creo que hay una persona en ese pueblo que se llama Aniceto Martínez. Aniceto Martínez. Gracias.